Desde afuera deslanzo granadas, desde afuera deslanzo granadas Eh, hasta que eso se vea blanco, cracks Hasta que eso se vea blanco Todos contra todos, pero dentro del círculo Vale, ya me llevé a Tracy Vean todas las cajas que hay ahí abajo, cracks Ok, ya eliminé a uno Vale, vale, ya eliminé a otro Vean, hay un crack hasta ahí arriba Dejen, les quito las paredes a esos tramposos En el video de hoy, 50 jugadores contra una granada El día de hoy he reunido a 50 suscriptores Para ser sometidos a distintas pruebas explosivas En la primera prueba, todos los suscriptores se meterán a un solo lugar Y yo voy a tratar de eliminarlos con granadas En la segunda prueba, haremos el reto de Frank Elias Que dice Alex, te reto a hacer una lluvia de granadas Te montas en algo alto y le tiras las granadas a tus seguidores Ellos se tienen que cubrir con paredes y sin habilidades Y en la tercera ronda, los encerraré en minas Y les lanzaré granadas de hielo, granadas explosivas Y de todas para intentar eliminarlos En esta prueba explosiva solamente sobreviven los más fuertes Y solo hay lugar para un ganador ¿Quién será? Ok cracks, ya nos encontramos dentro de la partida Y vamos a comenzar con la primera ronda Aún no pongan paredes, aún no hagan nada cracks Así que vale Ya saben, voy a comenzar con la granadiza en 3 Metanse adentro todos, todos adentro, todos adentro 3, 2, 1 Ok Comenzamos con la granadiza Vale, una granada Uy, casi me ponen la pared en la cara Casi me ponen la pared en la cara Ala, a ver, a ver, a ver ¿Cuántas paredes hay? No, es que ¿cuántas paredes hay? A ver, metemos granadas por ahí Le meto granadas por afuera ¿Por qué? Si no Ok, ya nos llevamos a uno Nos llevamos a uno Uy, hay gente afuera, hay gente afuera ¿Ya cuántas nos llevamos? ¿Ya cuántas nos llevamos? Ala Uy, casi me exploto yo, mis cracks Ok Vale, ya llevamos 4 kills Desde afuera les lanzo granadas Desde afuera les lanzo granadas A ver Ya sé, voy a hacerme un escaloncito Ok Uy, ¿cuántas kills llevo? Ya llevo 6 Ya llevo 6 Vale, desde aquí les lanzo granadas Desde aquí lanzamos granaditas Ok No, vean ese crack Ya se hizo su escaloneta Vale Uy, las de hielo Es verdad, estoy lanzando las de hielo Las de hielo también hacen daño Ok Vale, vale Vean cuánta vida les estoy bajando desde ahí Mis cracks No sé para qué es esto Pero lo voy a activar Uy Un crack se eliminó con destello de hielo A ver, a ver, a ver Ya sé, me voy a subir a esta parte Me voy a subir a esta casa Ok Todos adentro, eh No hagan trampa afuera No hagan trampa afuera No sean tramposos Vale, vale Me quedo aquí, me quedo aquí Uy, la zona ya viene Y les voy a empezar a bajar de vida La zona ya viene Lanzamos granadas desde la lejanía Ok, 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 ok Ah, ese crack se cayó Vale Ahí nos llevamos a otros Uy, aún quedan 20 Aún quedan 20 Bueno, no tantos Desde que tengo granadas, eh No tantos desde que tengo granadas No tantos desde que tengo granaditas Vale Ya cuántos me he llevado Ahí hay muchas granadas Ahí hay muchas paredes glue Lo que significa que Tenemos que lanzar granaditas De ese lado Vale Un poco más por aquí Un poco más por allá Ok Lanzamos desde este lado A ver, a ver, a ver Cuántos quedan vivos Cuántos quedan vivos Ok A ver Vale Vale, ahora me he venido de este lado Ok, ahí están poniendo su trinchera Mis cracks Ahí están poniendo su trinchera Ok, ahí deben de haber como 10 Ahí deben de haber como 10 Vale Vale Quedan 13 vivos Ok Uy, ahora sí Ala Pusieron la habilidad para evitar el explosivo Vale, vale, vale Uy, cracks desde arriba Qué tramposos Vale, 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 vale Ok, ok Vamos a cambiar a la granadita de hielo Para hacer daño en zona Ok Vale, perfecto Quedan 10, cracks Quedan 10 Quedan 10 ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Esto no se lo esperan, mi bro Esto no se lo esperan Ok Subimos por aquí Vale Vean, hay un crack Estoy arriba Dejen, les quito las paredes A esos tramposos A ver, a ver Ala, ala No puede ser, no puede ser Ok, hay dos personas de arriba Vale Ya se eliminó uno Ok, les voy a lanzar ganadas Desde acá arriba Vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok No, yo creo que me voy a eliminar Yo antes que ellos, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Ok Quedan 8 De los cuales solamente quedan ¿Cuántos aquí abajo? ¡Ah! Se cayó uno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tramposo! Vale, 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 vale Ok Otro ya más eliminado Otro más eliminado Vale, quedan 6 Quedan 6, cracks Quedan 6 Quedan 5 Ok, quedan 5 Dejenme curo, dejenme curo, dejenme curo Vale Uno de ellos es de los que está ahí arriba Vale Ok ¡Uy! Ok, ok ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vean! ¡Vean todas las cajas que hay ahí abajo, cracks! ¡Hala! Se cayó otro ¡Ja, ja, ja! Vale, lanzamos granada de hielo Granadita de hielo, mi loco Granadita de hielo Bájese de ahí arriba Ok, ok No puede ser Ok, ya me llevé otro con el destello Ahí se hay que bajarlo de ahí Ahí se hay que bajarlo de ahí Ok, cracks ¿Cuánto quedan? Quedan 3 Quedan 3 Esa chica se la ha jugado a tope Vean, está aguantado aquí abajo Vale, vale, vale Ok Se está curando Nos la llevamos con las de hielo Buena Ok, ¿Quién es el que sobrevivió? El que sobrevivió Venga conmigo ¿Dónde está? Este es mi crack Elimíname Elimíname, elimíname Para saber quién eres Elimíname ¡Vamos! Y el ganador de la primera ronda Es... ¡Yoon! ¡Puente de crack! Ok, cracks Todos tienen que sobrevivir Dentro de este círculo No se vale Que se salgan así Por donde estoy yo No se vale, ¿Vale? Pueden poner paredes Pueden poner habilidades Y de todo Déjenme yo escalar la torre Para lanzarles granadas Desde afuera Hay una persona Que es este crack Que está cuidando Que nadie salga Que todos estén adentro Y que nadie haga trampa Así que déjenme Me subo hasta arriba Para comenzar a lanzar granadas Ok, cracks Ya estoy arriba De la torre nuclear Y estos cracks Están abajo Pero no logro ver a nadie Así que... Vale, cracks Voy a empezar A lanzar granadas Ya Vale, vale, vale Voy a empezar A lanzar granadas Ok, estoy desde arriba Dando vueltas No sé si ya Me eliminé a alguien Si están llegando Las granadas Hasta abajo O que cosa Pero vale Yo estoy lanzando granadas Como si no hubiera mañana Vale, lanzamos Lanzamos Ok, ya vi que le estoy haciendo daño Vale, ya eliminaron a uno Porque seguramente se salió el tramposir Vale, ya más granadas Están abajo Ok, ya eliminé a uno Vale, vale Ya eliminé a otro Uy, yo no puedo ver hacia abajo Cracks No logro ver No logro ver nada Vale, vale, vale Lanzamos granaditas Ok, ya vi donde se están quedando Ya vi donde se están quedando Ya vi donde se están quedando algunos Empezamos la lanzadera Empezamos la lanzadera Vale Ok, ya eliminaron a otro Porque se salió Uy, no se salgan Cracks Tienen que estar adentro Porque si no Los van a eliminar Vale, vale, vale Ok, yo lanzo granadas No veo a nadie Pero yo estoy lanzando granadas En círculos Mis cracks A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ok, en teoría Ya le bajé a alguien Pero están poniendo habilidades Creo Están salvándose con habilidades Los trampocines Vale, vale, vale Ok, aún quedan 23 Aún quedan 23 Vale, vale Ok Eh, pero mis granadas ¿A dónde están cayendo? Ah, es que creo que saltan No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cuántos siguen vivos? ¿Cuántos siguen vivos? Trapocitos Vale, vale, vale Sigo lanzando granadas Sigo lanzando granadas Vale No, pero no le estoy dando No, pero no le estoy dando a ninguno Eh, no, 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 no No se vale que escalen No se vale que escalen Tienen que estar hasta abajo Tienen que estar hasta abajo No escalen, no escalen cracks Hasta abajo Porque si no, pues nunca los voy a matar Si se quedan en las paredes Quédense abajo No escalen, ok Recuerden que tengo que eliminarlos No es un minijugue De ver cuántos duran Ok Continuamos lanzando granadas Y vale A ver Es que no he eliminado He eliminado a muy poquitos He eliminado a muy poquitos No sé si se están salvando con habilidades O con qué Pero Yo no veo que elimina a nadie Cracks Vale, ya eliminé a otro Buena Ok Vale, ok Vale, vale Lanzamos granadita por ahí Voy a lanzar unas por afuera Por si es que hay algún tramposo Vale, ok Lanzo más Lanzo más Lanzo más granaditas Ey, pero cuántos hay vivos cracks Vale Cracks En este punto me di cuenta Que iba a ser imposible Eliminar a todos los jugadores Ya que la altura De la torre de mi Masakty No me dejaba ver hacia abajo Y aparte Los jugadores ponían paredes Y se quedaban un poquito arriba Para que cuando las granadas cayeran No les hicieran daño Por lo que decidí bajarme Y lanzarles granadas Desde afuera Ok Les voy a lanzar granadas de aquí Nadie afuera Todos adentro Todos adentro Cracks Todos adentro No hagan trampa No hagan trampa No suban ahí No, 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 no No se vale que están escalando No escalen Tienen que estar abajo Trampocines Ok, ok, ok Y es que con razón No eliminaba a nadie Todos estaban haciendo trampa Vale Ya le activamos a uno Por ahí Sonia Ok Nos llevamos a unos Aquí estaban Aquí habían como 10 mil Qué tramposos En el burde Vale Ok Ahí nos llevamos a otros Vale Todos adentro del círculo Todos adentro del círculo Nadie salga del círculo Pueden correr y todos Pero no escalar No escalar Escalar es trampa Mis cracks Uy, aquí hay un crack Acá hay un crack Eh, se puso al bicho Vale, vale, vale Ok, lanzamos granadas Ey, ¿cuántos quedan? Quedan aún un montón Cracks Vale, 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 vale Cuidado que las granadas rebotan Vale Algunas me están rebotando No pasa nada No pasa nada Ok, lanzamos más ahí Lanzamos aquí Aquí que hay un montón de personas Vale Ahí hay un montón de personas Ok Vale Perfectísimo Perfectísimo Metemos granaditas por ahí Vale Vale, la zona ya viene No puede ser Ah, cuidado No, uy, cuidado con esa granada Casi me explota Vale, 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 vale Ey, cracks ¿Cuántos quedan? Quedan 17 No, quedan un montón Cracks Quedan un montón Dejen de hacer trampa Por favor Dejen de hacer trampa Ok Vale, lanzamos granada Lanzamos granada a este lado No Uy, no Todas están pegando allá Todas están pegando allá Es que es un espacio más amplio Cracks Ahí tienen mucho espacio Para donde moverse Vale, vale, vale A ver, es que si me meto yo Muy posiblemente me eliminé yo solito Ok No Me eliminé yo solo Qué noob Vale, pues elimínense entre ustedes Cracks Pero no se vale que se salgan del círculo Todos contra todos Pero dentro del círculo Todos contra todos Ala, vean cómo se ve Uy, ese crack con los destellos Allá a tope Buena, buena, buena Vean cuántas granadas No se ve nada Vale, nadie afuera del círculo Que está Hay un cuidador afuera Hay un cuidador afuera Vale, veamos quién gana No, ese crack se eliminó Solo con Sonia No puede ser Uy, te había visto una lira Vale, vale Remátelo, remátelo Ah, se levantó antes Buena, 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 buena Vale, todos contra todos Todos contra todos dentro Todos contra todos dentro Ok, ya lo eliminaron Uy, ese crack desde afuera Ok, cracks Ya solamente quedan Esos tres cracks Y veamos quién va a ganar Veamos quién se queda Con la victoria Vale Por cierto Fue una mala idea Hacerlo desde arriba De Bimasacti Porque no alcanzaba a ver Yo a quién le estaba Lanzando granadas Creo que si no fuera tan alto Pudiera haber visto súper bien Vale Ya solamente cada uno Y el ganador es Rex, crack Ok, cracks Vamos a comenzar Con la tercera Y última ronda Así que, cracks Voy a empezar A poner minas No se muevan Cuidadito Porque Después explotan Y me andan echando A mí la culpa No, lo que les dije ¿Vieron? Vale, ya explotaron Unas minas No se muevan No se muevan Hasta que yo les dé la señal Uy, cuidado Que la exploté yo No pongan paredes, cracks Porque me pueden empujar Y explotarme Por error Vale, ok Ahora sí Ya se pueden mover Libremente Ya se pueden mover Mucho cuidado Aún no pongan paredes No he dicho que pongan paredes No he dicho que pongan paredes Vale Solo les aviso Que no tienen habilidades Así que Cuando yo comience A lanzar las granadas No se espanten Si sus habilidades No se agarran Así que, cracks Vamos a comenzar Lanzamos el primer lanche Granadaso Ok, ahí Vale No, bien Cuántos paredes No, todos se están cubriendo Son unos tramposos Vale, ok Uy Un crack salió Vale, vale Vamos a empezar A Es que, ¿cómo hago daño? Me hubiese puesto Skyler Pero bueno No tendría habilidades Ok, lanzamos granadas No empiecen a escalar No empiecen a escalar No, no, no No se vale No se vale Eso es desventaja Para los demás Ok, desde aquí A ver Uy, prácticamente estoy jugando Como basquetbol Vale Ya me llevé a 13 Ala Ok, 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 ok Bueno, es que hay algunas que están de tramposos Vale, vale No lo llevamos por trampos Sí, no Le dije que no pusiera granada Que no pusiera paredes escalando Vale, ok Ya llevamos 14 kills Ya llevamos 14 kills Más cracks Vale Hasta que eso se vea blanco Cracks Hasta que eso se vea blanco Ok Ya se ve blanco Perfecto Ahora sí Que entren las granadas Que entren las granadas Vale, vale, vale A ver, me voy a venir de este lado Porque creo que ahí ya cubrieron todo Vale Ok Nos hacemos un poco para acá Vale Desde aquí Desde aquí Desde aquí Ok Quedan 8 cracks Quedan 8 Quedan 8 Y un crack se quiso escapar Pero No puedo Porque había miras afuera Vale, perfecto Ok Quedan 6 Perfecto Uy, ese crack ni se mueve Ese crack ni se mueve Quedan 3 Quedan 2 ¿Cuántos quedan? Quedan 3 Quedan 3 Quedan 2 Ok, quedamos 2 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A ver, el que sobrevivió Venga conmigo Salga con mucho cuidado ¡Ala, es ese crack! Ven, espera Yo entro contigo Uy, ese crack Sobrevivió ahí Vale, mi crack Elimíname para saber quién eres ¡Y al ganadores! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, escalengo! Pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado mucho Este video Si fue así No se olviden De dejar su like Y suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Comenten Que les ha parecido Este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós!